Yo he prometido ser hoy breve y voy a ser breve, fundamentalmente presidente para suscribir de la cruz a la raya las palabras del espléndido alcalde de la ciudad de León. En primer lugar, como es nuestra obligación, para darte la bienvenida, aunque es complicado dar a alguien la bienvenida a su casa, por muchos motivos que estoy convencido recrearás en tu intervención, tú te sientes personal y familiarmente vinculado a León, a sus rincones, aquí has vivido durante unos años y sé que llevas León en su corazón. Por lo demás, siempre impone estar en San Isidoro, como impone estar en la pulcra leonina, pero especialmente en San Isidoro. ¿Y qué os va a decir un burgalés vinculado al Cid de lo que es estar cerca de los que tienen que ser los restos de Doña Urraca, un personaje histórico también estrechamente vinculado a otro burgalés, como fue el caso del Cid? En cualquiera de los casos, lo que hoy nos trae aquí es a un nuevo reconocimiento de León y de San Isidoro como la cuna del parlamentarismo occidental, del parlamentarismo europeo. Frisaba el año 1188, cuando el gran rey leonés, uno de los reyes más grandes y más complejos de todas las monarquías hispánicas, convocaba aquí, en San Isidoro, unas cortes que por primera vez iban a incorporar un elemento que ya a partir de ese mismo momento identifica aquellos parlamentos que son democráticos de los que no son democráticos. Es verdad que tardarían muchos siglos en venir la reforma y la revolución liberal y la doctrina de la separación de poderes, pero ya en el año 1188, en estos mismos claustros, se incorporaba en las curias regias, junto a la presencia de la representación de la nobleza y del estamento militar, la representación de las ciudades. En paralelo, se habían ido desarrollando en cada una de nuestras ciudades y villas los consejos que, a través de los ciudadanos más ilustrados y más comprometidos, ya se ocupaban de los problemas inmediatos. Pues bien, a partir de aquel momento, y esto lo ha reconocido la UNESCO en el año 1213, se produce la auténtica revolución, el auténtico paso adelante. El pueblo llano, las buenas gentes, son tenidas en cuenta por sus reyes a la hora de tomar las decisiones más importantes del reinado. Declarar la paz o declarar la guerra, poner nuevos tributos, poner en marcha, a través de las decretas, lo que fueron, sin duda alguna, mejoras en aquel momento. Un gran rey, Alfonso IX, un rey, querido presidente, que las circunstancias de la historia determina que está enterrado no aquí, en este magnífico panteón real, sino en la capilla de las reliquias de la Catedral de Santiago de Compostela, otra ciudad estrechamente vinculada a tu trayectoria. Un rey que no se conformó con ese paso de modernidad en el 1188, sino que también en el 1218, este año, como bien sabes, se está cumpliendo el octavo centenario, puso las bases, fundó la creación del estudio de Salamanca, que es la primera de las universidades hoy en lengua española, la primera de las universidades de España y la primera de las universidades en el mundo. Solamente con un personaje nos damos cuenta de la magnitud de lo que fue la corona de León, que hoy nos vuelve a traer aquí. Aquí están el símbolo y el corazón del más puro sentimiento leonés, del más puro sentimiento de las leonesas y de los leoneses. Un corazón que no solamente es historia, sino que, como muy bien nos ha relatado su alcalde, es hoy también presente. Y que se compromete en proyectos compartidos y comunes, y yo soy testigo porque ha habido otros casos también en la propia comunidad autónoma, que no tienen parangón en la unidad de todos en torno a un proyecto de ciudad. Es el caso de la capitalidad española de la gastronomía, que León está celebrando ya este año 2018, y que ha concitado la unidad de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas sociales del sector, para poner en valor la calidad de los productos de la tierra de León, de sus manjares, de sus vinos y también la calidad de sus fogones. Y que se da cita, por supuesto, en los restaurantes y en los mesones, en las mesas, pero también en las barras, en una capital que hace honor a un magnífico tapeo en muchas de sus zonas. Algo que se extiende igualmente al conjunto de su provincia. Te agradecemos también, y con esto ya voy terminando, pero también es clave de futuro, que hayas querido completar esta visita esta mañana a León, a un instituto, a un centro de investigación, pero también de aplicación que es fundamental, que es necesario, que va a ser imprescindible, que está permitiendo construir en León, en torno a él, un clúster empresarial que da soluciones a algo tan del pan nuestro de cada día en las familias, en las empresas, en las administraciones y en los gobiernos como es el ciberacoso o como son los ciberataques. Pues bien, nos está permitiendo eso también, de la mano de la especialización de nuestras universidades, generar oportunidades, generar conocimiento, generar nuevos títulos y, por supuesto, impulsar esos centros que están muy bien en León, como están muy bien en cualquier otra ciudad de Castilla y León o de la periferia de España. Porque frente al conocimiento o desconocimiento de algunos que pretenden que todo tiene que estar centralizado en la capital del reino, aquí ha habido capitales que han sido mucho antes que Madrid, capitales de reinos hispánicos, como fue el caso de León. Y por eso te agradecemos, presidente, los propios responsables del INCIBEL a un puesto de manifiesto, el esfuerzo que habéis hecho durante estos años y no ha sido fácil, para consolidar ese centro, para dotarle de más medios humanos y de más presupuesto, de más medios económicos, para que tenga mayores aplicaciones en las necesidades de las familias, de las empresas, es fundamental como una asignatura también en la economía 4.0 y, por tanto, para que sigas desde el Gobierno impulsando que ese centro sea en León la capital española de la cibertecnología. Y como yo tengo que acordarme también de algunas otras cosas, como el alcalde se acordaba de la necesidad de la culminación de alguna infraestructura, hay otro centro pendiente también del Gobierno de la Nación del que yo quiero acordarme esta mañana. Y que, además, pone el énfasis en otra de las características de esta tierra. Esta tierra siempre ha sido la tierra de las energías, de las energías más tradicionales, de las energías autóctonas, pero también de las energías renovables y de las energías del futuro. Y hay un magnífico centro estatal, el CIUDEN, en Ponferrada, que está necesitando que le demos contenido, que está necesitando que le vinculemos a la limpieza en las tecnologías y en la captación del CO2, que nos tiene que ayudar a hacer una correcta transición energética. Y ahí quiero decirte, porque lo he repetido públicamente, que está siendo modélica la actitud de tu actual ministro de Energía, para que esa transición energética, que nos debe llevar a culminar nuestras obligaciones en materia de cambio climático y de energías renovables, se haga también con sensibilidad a lo que, en el caso concreto de la provincia de León y también en el caso concreto de la provincia de Palencia, ha sido explotaciones y actividades económicas vinculadas al carbón y vinculadas a la transformación. Ese CIUDEN, donde el conjunto de los ciudadanos de España hizo una gran apuesta económica, está necesitando actuaciones, proyectos de diversificación, de ahorro energético, de lo que sea, pero indudablemente así lo queremos. Gracias por venir a la cuna del parlamentarismo. Hoy, afortunadamente, en España, su monarquía parlamentaria y también sus autonomías se basan en la primacía de la representación popular en las cámaras. Y yo tengo que finalizar pidiéndote también, porque creo que es absolutamente necesario en este momento histórico, que sé que por tu esfuerzo no va a quedar, que se puedan culminar en el ámbito de la Cámara, donde se representa la soberanía nacional en España, el conjunto de esfuerzos que hagan posibles los acuerdos políticos para que más pronto que tarde, como desea tu Gobierno, todos contemos con unos presupuestos generales del Estado que, en el caso concreto de la financiación autonómica, trae muy buenas noticias, y también para que, sobre la base de los acuerdos políticos parlamentarios y, finalmente, de los acuerdos con las comunidades autónomas, podamos avanzar hacia un nuevo modelo de financiación autonómica que dé una mejor solución a aquellas competencias que son la razón de ser del modelo autonómico en España. Por todas estas razones y por poder decirte de nuevo bienvenido a Castilla y León, bienvenido a León, muchas gracias por su visita, querido Presidente del Gobierno. Bueno, gracias.